De vez en cuando me gusta hacer como resets digitales o poner en orden todos mis espacios digitales. No sé cómo llamarlo, como hacer una limpieza, como hacer un declutter digital que siempre te he mencionado en otros vídeos. Pues hoy ha llegado ese día, siento que necesito limpiar todos mis dispositivos. En la gran mayoría de mis vídeos siempre enseño como el resultado final. Y hoy he pensado que a lo mejor sería interesante enseñarte cómo lo hago, qué aplicaciones utilizo para poder limpiar mis dispositivos y de esta forma también como liberar espacio en los dispositivos que utilices en tu día a día. Pues el iPhone o el MacBook en mi caso, que son los dos que te voy a enseñar en este vídeo porque si no sería eterno. Así que en este vídeo te voy a enseñar cómo lo hago yo y cómo consigo esa paz o cómo consigo hacer esa limpieza digital. Vamos a empezar por el más grande, el MacBook. Yo creo que debe ser la herramienta donde más contenido almaceno, más pereza me da limpiar y como que siempre lo tengo muy descuidado. Así que vamos a empezar por él. Yo sé que puede que os dé la sensación de que soy muy ordenada, pero esta es mi realidad. Con la app de One Switch parece que todo siempre esté limpio, pero no es verdad. Y este caos de carpetas, archivos y apps que no necesito, me genera muchísimo ruido. Así que lo primero que vamos a hacer es borrar todo lo que no necesite. A veces me da miedo borrar cosas por si las necesitará más adelante, así que te voy a contar mis trucos. Lo primero es organizar la carpeta descargas. Voy a borrar todo lo que haya descargado hace más de 30 días, ya que tengo asegurados los archivos importantes en otras carpetas que luego te enseñaré. O estoy segura de que no son tan importantes, así que fuera, trasladamos a la papelera. Ahora vamos al escritorio. Y como os digo, si desactivo la opción de One Switch, esta es mi realidad. Vale, qué horror, o sea, me da mucha vergüenza que veas esto. Aquí sí que borro absolutamente todo, asegurándome que dejo las tres carpetas principales de mi ordenador. Antes te decía que tenía varios métodos para guardar lo importante, y el primero es tenerlo en la nube. Yo utilizo Google Drive para ello. Yo te recomiendo que lo instales en tu ordenador, y de esta forma todo lo que incluyas en esta carpeta estará sincronizado en la nube, por lo que no lo vas a perder. Además, también tienes acceso a este contenido en cualquier dispositivo, incluso en web, donde tengas Google Drive. Y el segundo método es tener un disco duro externo, que por cierto, yo te recomiendo este, que es el SSD de Sandisk. Aquí guardo todo lo relacionado con mis proyectos personales. Ah, y yo uso esta app que se llama CleanMyDrive 2 para ver el espacio que queda y además, bueno, es gratis. Como ves, bueno, qué desastre, solo me quedan 16 megas, hola. Así que voy a hacer una limpieza. Consejito, si editas vídeos, el caché de Final Cut ocupa muchísimo y puedes borrarlo sin miedo. Ahora vamos a limpiar nuestro Mac en profundidad. ¿Con qué aplicación? Pues obviamente con CleanMyMac. CleanMyMac es una herramienta de optimización y limpieza para tu Mac. Con ella vas a poder liberar espacio en disco, mejorar el rendimiento y mantener el sistema funcionando sin problemas. Lo que hace es escanear el sistema en busca de archivos innecesarios, como yo que sé, cachés, registros obsoletos, archivos de idioma no utilizados y otros elementos que ocupan espacio innecesariamente. También para terminar este proceso puedes organizar el Launchpad por carpetas. Y si encuentras alguna que quieras desinstalar, ya sabes que en el Mac es un poco complicado, puedes utilizar CleanMyMac para desinstalar aplicaciones por completo, además de administrar extensiones y complementos del navegador que utilices. Te dejo el link en la descripción por si te interesa probarla. Otra de las cosas que me encanta hacer para ordenar el caos que yo misma he creado es personalizar mi dispositivo. Parece una tontería, pero esto a mí me calma muchísimo. Así que yo te voy a recomendar que elijas un fondo que te transmita paz. Además, te habrás fijado que yo uso Widgets. Estos de aquí son de la aplicación Widget Wall, que por cierto han incluido ahora uno de ChatGPT y de la aplicación Calendario del Mac, por lo que para mí son súper útiles y me encantan. Esta app de Widgets es de pago, pero puedes conseguirla dentro de la suscripción de Setup. ¿Que qué es Setup? Bueno, pues es una plataforma para aplicaciones de Mac que con una sola suscripción mensual o anual puedes acceder a una biblioteca de más de 200 aplicaciones actualizadas constantemente. Tú, cuando te suscribas a Setup, puedes descargar y utilizar cualquier aplicación disponible en la plataforma, sin costo adicional. Por ejemplo, OneSwitch que te mencionaba al principio o incluso si no quieres CleanMyMac de forma individual, también estaría dentro de este paquete, que sinceramente te sale mucho mejor de precio. Además, tienes un mes de prueba para ver si te gustan las aplicaciones. Te dejo el link en la descripción. Siempre os lo digo, en el iPhone no existe una aplicación como CleanMyMac, tenemos aplicaciones para limpiar fotos, pero yo personalmente me gusta más hacerlo de forma manual. Así que en esta segunda parte del vídeo lo que vamos a hacer es, te voy a enseñar qué es lo que normalmente suelo hacer yo para hacer ese declutter digital en el iPhone, sobre todo por el carrete de fotos, que es lo que más normalmente genero contenido y también almacenaje de aplicaciones como el caché y todo eso. Así que no vamos a organizar el iPhone porque literalmente hace tres vídeos atrás o cuatro vídeos atrás te enseñé que tenía en mi iPhone. No tiene mucho sentido que te vuelva a enseñar todo el iPhone. Digamos que este es el carrete de fotos y como ves, yo solo tengo solo 1932 fotos y luego vídeos tengo 169. Yo lo que tengo hecho es que Google Fotos me haga una copia de seguridad constante de todas mis fotos. Partes positivas que tiene esta aplicación. Lo bueno es que te tienes que olvidar y tú todo lo que hagas de fotos se te va a actualizar automáticamente. Por lo tanto, he desactivado el iCloud en fotos, cosa que jamás había hecho, pero desde que tengo Google Fotos la verdad es que confío bastante en esta aplicación. Entonces lo que estoy haciendo desde hace principios de año, lo que estoy haciendo es que cada año que pasa borro todo el carrete. Es decir, empiezo como de cero porque se me sincroniza todo aquí. Lo voy a poner desde aquí que no hay nada raro y veréis fechas tipo 2017 porque ya se me hacían algunas copias de seguridad desde el ordenador y por eso tengo estas fotos. Y es que lo tengo todo como te he dicho sincronizado en esta aplicación. Por lo tanto, yo ahora en el carrete puedo borrar perfectamente estas dos fotos de aquí que no pasaría nada porque las seguiría teniendo en Google Fotos. Así que lo que voy a hacer ahora es una limpieza de mi carrete de fotos. Lo siguiente que quiero hacer es el almacenamiento del iPhone. Voy a mirar cuánto me queda. Mis dispositivos siempre lo cojo como lo más pequeñito porque no lo suelo llenar nunca. Es verdad que en este caso el iPhone 13 me lo cogí de 128 gigas y el X, por ejemplo, que tenía el año pasado no lo otro, lo tenía de 256. Entonces sí que he notado ahí un poquillo que voy hasta aquí a veces, pero todo suele pasar porque se me generan muchísimas gigas de caché. Por ejemplo, ya estoy viendo que en CapCut tengo 11 gigas que no voy a utilizar. Entonces yo lo que suelo hacer es venir aquí, voy a CapCut y lo que hago es darle al lapicito y borrar todo lo que he hecho. Ahora volveríamos aquí y como veis ya salen 230 megas. Y así es como más o menos lo voy haciendo yo, ¿vale? Entonces ahora me voy a pasar aquí un ratillo investigando de dónde viene todo esto y borrándolo. Otra de las cosas que también suelo hacer a la hora de plantearme un declutter digital o una limpieza digital sería revisar aplicaciones que ya no le dé tanto uso. Para ello lo que vamos a hacer es deslizar hacia la derecha y muchas veces me preguntáis ¿qué es esto del cajón de aplicaciones, la biblioteca de apps? Pues es básicamente esto de aquí. La agrupación inteligente que tienen tus dispositivos, tanto el iPad como el iPhone, donde se te agrupan las aplicaciones por diferentes categorías. Pero digamos que es todo el catálogo. Si deslizas hacia así, aquí aparecen todas las aplicaciones que tú tienes instaladas. Lo único que si veis, por ejemplo, también se agrupan aquí los atajos, también se agrupan aquí aplicaciones que tengo para ciertos temas del canal. Por ejemplo, estoy probando algunas y esto es lo que vamos a hacer ahora juntos. Voy a investigar estas aplicaciones y borrar todas aquellas que ya no necesite. Y para hacer esto simplemente pues voy a cualquier carpeta, miro a ver si no me suena la aplicación, la abro, la pruebo y si no me gusta, borramos. Para borrar simplemente mantienes pulsada la que quieras y le das a eliminar app. Y así con todas aquellas que no necesites. Y esto la verdad es que es algo que suelo hacer recurrentemente. O sea, es posible que ahora no encuentre muchas porque es que lo hago prácticamente cada semana cuando me aburro. Entro aquí, empiezo a mirar aplicaciones, sobre todo cuando tengo rachas de descargarme muchísimas aplicaciones para vosotros o porque yo quiero probarlas. A la semana siguiente o así ya empiezo otra vez con la limpieza. De hecho, bueno, vamos a empezar a eliminar algunas que no es que ya no me gusten, sino que simplemente las he actualizado por otras o bueno, ya no le doy tanto uso. Vale, y por último, cosas que puedes hacer también para hacer este declutter digital o poner en orden tus dispositivos, es el tema de los límites de uso. Si eres seguidor habitual del canal, esto ya te debe de sonar porque al final hemos hablado muchas veces de cómo dejar un poco el móvil de lado. De hecho, yo ahora mismo estoy teniendo una racha un poco elevada del móvil y ya os grabaré un vídeo sobre cómo, bueno, mi relación con las redes sociales o algo así porque os estoy poniendo ahora mismo en pantalla la media diaria, son cuatro horas y tiene una gran explicación. Primero, lo estoy reduciendo como veis un 26% y es que la semana pasada fue terrible porque tuve que trabajar 100% con el móvil y esto, obvio, quien trabaje con el móvil lo sabe, son muchas horas que inviertes en este dispositivo y muchas pantallas. Pero, por ejemplo, hoy llevo 57 minutos, lo cual está bastante bien para llevar ya pues prácticamente medio día de lo que le voy a dar de uso. Entonces, para limitar ese uso, yo lo que tengo activado primero es una aplicación tipo Cloak, que ahí lo tenemos, y hablaremos de esto en otro vídeo, ¿vale? Simplemente quiero darte ese consejo para hacer este declutter. Muchas veces no queremos eliminar ciertas aplicaciones, entonces simplemente con aplicaciones tipo Cloak podemos ocultarlas. Eso ya lo sabes desde otros vídeos. Pero también podemos hacer esto, límites de uso, donde yo, por ejemplo, tengo aplicado que dos horas y 30 minutos es lo máximo que puedo pasar en todas estas aplicaciones, en conjunto, no en cada una. Si paso más de dos horas y media en global en todas estas aplicaciones, pues me saltaría el límite de uso. En verdad, esto de los límites de uso puede fastidiar un poco porque si de verdad necesitas entrar en Instagram, estás todo el rato ahí poniendo la contraseña, dame 15 minutos más. Pero creo que también es un poco ese choque de realidad de decir, vale, estoy intentando entrar en Instagram, ¿de verdad necesito entrar en Instagram o estoy entrando porque me estoy aburriendo y quiero entrar? Entonces, tener esa pantalla bloqueada en plan, eh, 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 cuidado, seguro que quieres entrar. A veces puede fastidiar si literalmente necesitas entrar porque estás trabajando o cualquier cosa, pero si no, yo es algo que agradezco porque me salta la pantalla y digo, ostras, ¿quería entrar en Instagram? Pues no, entonces lo dejo. Entonces yo creo que puede ser ahí como una puerta cerrada con llave que tú tienes que poner el código, la llave, para poder entrar y no tendrías un acceso tan rápido, tan fácil como cuando no tiene este bloqueador, este tiempo de uso. Bueno, me habría encantado que mientras yo te estaba explicando todo esto durante este vídeo, tú lo fueras poniendo como en práctica y me encantaría poder leer en comentarios quien haya hecho todo esto o quien lo tenga como ya implementado en su rutina como lo tengo yo realmente, ¿no? Como cada equis tiempo a hacer todo lo que acabo de hacer. Hay cosas más, eh, no tanto de minimalismo digital, pues por ejemplo, poner más bonito el Mac, cosas así que, yo siempre os lo digo, son cosas que a mí me transmiten paz y me hacen como estar más en calma y para mí sí que es importante. También entendería que haya gente pues que esto le dé un poco igual o poner nuestros dispositivos más bonitos no considere que sea algo importante. Pero en mi caso, yo, el poder desbloquear el iPhone, el poder desbloquear el Mac y encontrarme un fondo que me transmita tranquilidad o que me guste visualmente, a mí es algo que sí que me ayuda en mis días, pues no solamente estar más concentrada, que puede ser más relativo de cada uno, sino a estar como en calma. Así que con este vídeo mi objetivo era justo esto, enseñarte cómo hacer ese reset digital, ponerlo todo otra vez de cero o limpiar nuestros dispositivos, nuestros espacios digitales y que también fuera de una forma más interactiva, haciéndolo juntos. Y espero que te haya gustado. Estos son como todas las cosas, como mi checklist que hago siempre cada vez que quiero cambiar mis espacios o ponerlos en orden. Sobre todo el iPhone no te lo he podido enseñar al 100% como, por ejemplo, con el Mac, porque como te he dicho, te subí el vídeo que está saliendo en tarjetita y literalmente todo esto lo apliqué hace nada. Entonces ha sido un poquito ahí un poco fail, pero también pues yo soy una ansia, así cuando quiero hacer algo lo hago y no me espero. Pero el Mac me ha esperado por vosotros, tenerlo en cuenta. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Esto es un vídeo muy distinto a cualquier otro de mi canal, la verdad, pero espero que te haya gustado y espero que también le haya ayudado a alguien a ponerlo todo en orden y dejarme en comentarios de verdad. O sea, me encantaría que si aplicáis todos estos consejos y lo hacéis también estos pasos en vuestros días, que me expliquéis un poco cómo lo hacéis, si tenéis otra metodología o cómo os sentís a la hora de hacer todo esto. Mil gracias por ver este vídeo tan raro y nos vemos en los próximos. ¡Chao!